El Señor Jesús le bendiga, amados líderes del comité o del comité de obra social en cada congregación, el Señor Jesús le bendiga. Saludos en el nombre del Señor en esta tarde, también a mi pastor Vinicio Remache, compañero de trabajo en esta preciosa labor de obra social en nuestro distrito número 8. Bien, en esta tarde vamos a inaugurar nuestro proyecto, amén, nuestro proyecto de los devocionales diarios, amén. Entonces, gracias Señor porque me permite en esta tarde poder orar, inaugurar este bonito proyecto en el nombre del Señor Jesús. Voy a orar a nuestro Dios que Él nos bendiga grande y poderosamente. Soberano Dios y buen Padre nuestro, en esta tarde yo les doy las gracias por la bendición que nos concede, Señor Jesús, ser partícipe de esta bendición maravillosa de predicar tu palabra, Señor Jesús. Esta palabra que es viva y eficaz, mi Señor Jesús, que fortalece, que anime el alma, Señor, el corazón. Oh Dios mío, te pido que uses grandemente a cada hermano, a cada hermana, Señor Jesús, que va a estar participando, Señor, en su día, Dios mío, predicándonos tu palabra santa y bendita, Señor. Úsalo grande y poderosamente, Señor, que pueda hablar con poder y autoridad esta palabra de salvación, esta palabra de esperanza. En el nombre de Jesús, bendito el Señor, como director del Comité Distrital de Obra Social de nuestro distrito número 8, doy por inaugurado este proyecto de los Devocional Diario, en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga a cada uno de vosotros, hermanos, y que esto sea de gran bendición para todos vosotros. Aleluya. Señor Jesús, también toma mi vida en esta hora para predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Bien, hermano, voy a leer las Sagradas Escrituras en el libro de San Mateo, el capítulo 25, dice la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bendito el Señor Jesús. Bien, entonces quiero predicar en esta tarde. Así será la venida del Señor. Aleluya. Así será la venida del Señor. Bendito el Señor. Bien, entonces nos encontramos aquí con esta parábola, hermano. Amén. Una parábola era... Siempre el Señor utilizó la parábola para explicar, para enseñar, para que la gente le comprenda lo que Él quería decir al pueblo. Amén. Bien, entonces esta parábola era tomada de cosas que sucedían en el medio, que se hacían en el medio, en el entorno de Él. Entonces las tomaba. En este caso está tomando el ejemplo de unas bodas que se van a celebrar. ¿Verdad? Entonces tomando esa parábola para enseñarle a la gente lo que Él quiere decirles, lo que Él quiere enseñarles. Entonces él buscaba muchos métodos. ¿Verdad? Entonces él hablaba pues a través de las parábolas, de sentido figurado, también de los símil. Bueno, entonces él buscaba muchas maneras para enseñar a su pueblo. Entonces, como todos conocemos, hermanos, en las bodas judías, sucede que cuando dos jóvenes se enamoraban, un jovencito, una jovencita se enamoraban, entonces el muchacho llegaba a la casa de la muchacha que le agradaba a él, y entonces hablaba ahí con los padres, con la muchacha, y entonces le dejaba entregando un dote. ¿Qué era un dote? Era una prenda, ¿sí? Una prenda, algo importante, ¿verdad? Ya sea un dote de cobre, de oro, que le dejaba. Con eso estaba como apartando la muchacha para él. Amén estaba dando una señal que él se comprometía a casarse con ella, y esa era la señal, pues dejando un dote en las manos de la muchacha. Y él se iba, se iba, ¿sí? Solo que no decía cuándo iba a regresar a casarse con la muchacha. Amén. Entonces usted nota, hermano, que el tema que estamos viendo es, así será la venida del Señor, y nos dice aquí la parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante. Amén, semejante. Gloria al Señor Jesús. Entonces, la costumbre de estos matrimonios era que, bueno, ustedes conocen muy bien acerca del desposorio, ¿verdad? Que era un tiempo de preparación donde la muchacha quedaba separada. El muchacho quedaba separado, amén, y entraban en un año, en un año de purificación, de preparación para el día del matrimonio. Entonces ya cuando llegaba ese día del matrimonio, entonces, en los pueblos pequeños, entonces se conocía a quién se iba a casar y todo eso. Y entonces ya el muchacho estaba listo, ya avisaba a sus parientes, a sus amigos cercanos, y listo para la boda. En la casa de la novia sucedía algo similar. Entonces ella estaba lista, preparándose ya, pero entonces ella escoge, aquí en esta historia, en esta parábola, ella escoge a diez vírgenes y le dice, vean muchachas, me voy a casar, esta noche va a ser la fiesta, entonces, pero no sé a qué hora es. El novio no ha dicho a qué hora va a venir. Entonces hagan algo, mire, cojan lámpara, póngale en aceite, y vayan entonces a estar preparada la puerta. Y cuando entonces él venga, usted me avisan para salir yo a recibirlo. Entonces se van las diez, y ahí es donde aparecen las cinco prudentes y las cinco insensatas. Entonces, ¿qué hicieron las insensatas? Dijeron, no, el novio ya mismo ha de venir, nueve, diez de la noche ya de estar por acá, ¿para qué vamos a andar buscando más aceite? Con esto estamos bien. Pero las prudentes no pensaron igual, dijeron, no, no sabemos a qué hora. La novia nos dijo que la hora no se sabe. Puede ser a las diez, como puede ser a las doce, como puede ser a las una, a las tres, cuatro, la mañana, no sabemos. Lo que entonces tenemos que hacer, vamos a buscar más aceite, y pongámosle a las lámparas y dejemos por ahí, por si acaso. Entonces, eso es prudencia, eso es estar preparado, hermano querido, hermana querida. Entonces, dice la Biblia, que ellas cabecearon y se durmieron, no las cinco, sino todas diez. Amén, cansadas estaban y se fueron a dormir. Entonces, pero cuando ellas escuchan que ya viene el esposo, entonces ellas están preparadas. Están cansadas, sí, pero su lámpara, aunque ya esté el aceite poco allí, tenían más, tenían una reserva. Y entonces llenaron otra vez la lámpara, volvieron a encenderse y salieron a ver el joven. ¿Por qué? Porque el novio enviaba a uno de sus criados, cuando él ya estaba cerca de la casa de la novia, él enviaba a un criado a decirle a la novia que ya estaba cerca el novio. Y entonces salía corriendo y le avisaba, entonces ya estaba todo preparado. Entonces, bendito el Señor Jesús, al escuchar ellas, diez, que viene el esposo, dice que las cinco estaban preparadas y las otras cinco no. Y por eso es que dicen, danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Las pruéntiles, no, para que no nos falte a vosotros, a vosotras y a vosotras mismas, mejor más bien ir. A los que venden, compran, y ellas se fueron, consiguieron por ahí, pero cuando regresaron ya era demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, hermanos queridos, en esta tarde, el novio mandó a decirle, dígale a la novia que ya estoy cerca. Aleluya, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dígale a la novia que yo estoy cerca. Ese era el mensaje que llevaba el criado. Cada pastor somos enviados de Dios a decirle a su iglesia que Él viene, que Él está a las puertas. Aleluya, aleluya, bendito el Señor. Y cada pastor que ha pasado, hermano, por tu iglesia, Él te ha dicho que Jesús viene. Cada pastor que pasa por nuestra iglesia nos ha dicho que Jesucristo viene. Y yo creo que Él viene porque sus señales, hermanos, están cumplidas. Aleluya, cada pastor es un mensajero que envía a Dios, como enviaba el novio a su criado. Dios envía a su siervo a decirte que Él ya viene, que Él está cerca. Aleluya. Y hay hermanos que se han escuchado y que ya están preparados, que ya están esperando el sonido de la final trompeta. Pero hay otros que no, hay otros que no. Aleluya. Así será la venida del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, mire, ellas estaban todas diez descansando, estaban durmiendo, pero espiritualmente. Aleluya. Nosotros podemos pensar en nuestra vida. Nosotros podemos estar dormidos, hermanos, cuando el Señor haga sonar la final trompeta. Usted la va a escuchar. Así esté acostado, esté durmiendo. Ahí la va a escuchar porque usted espiritualmente está despierto, ya está preparado, está listo. Aleluya. Bendito el Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermano, querido, en esta tarde, este mensaje que te he traído es un mensaje de alerta. Tal vez si falta algo todavía en tu vasija, que es tu vida, que es tu corazón, llénalo. Si le falta palabra de Dios, llénalo con palabra de Dios. Si le falta oración, ponle oración. Aleluya. Si le falta ayuno, ponle ayuno. Señor, todavía no llega el novio. Todavía no llega nuestro Dios. Pero ya te mandó a decir adelante, ya viene. Ya viene. Aleluya. Ya viene. Y esta señal que estamos viendo hoy, el mundo entero, nos está diciendo, ya viene. Ya viene, Jesús. Ya viene. Oh, aleluya. Escucha esta voz en esta tarde. Ya viene. Ya viene. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Aleluya. Aleluya. Ya viene. Hermano de la central de Ambato, de Río Bamba, de la Tacunga, de Techo Propio, del Mayorista, de todas las iglesias. Ya viene. Ya viene. Ya viene. Aleluya. Y que nos encuentre a todos preparados. Nos encuentre a todos listos ya, hermano, para viajar con él. Porque nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje. Las bodas se celebrarán en el cielo, en la patria celestial. Él nos viene a llevar. Él nos viene a llevar. Así que esté listo, hermano. Esté preparado. Porque nos vamos a la patria celestial. Nos vamos con Jesucristo el Señor. A morar por toda la eternidad. Donde no habrá más llanto, donde todo será alegría, donde no habrá más lágrima. Aleluya. Bendito el Señor. Donde estaremos por toda la eternidad en la presencia del Señor Jesucristo. Aleluya. Te animo en el nombre de Jesús con estas palabras. Porque hay mucho. Ni porque están viendo, hermano, lo que está sucediendo en el mundo entero. Aún no afirman sus pasos. Aún no toman en serio el camino de la salvación. Hay muchos que se fueron y no quieren reconciliarse. Aleluya. Allí entonces en aquel día será el lloro y el crujir de dientes. Pero tú y yo vamos a estar preparados. Como esas cinco vírgenes prudentes. Que el Señor me los bendiga y me los guarde a todos. ¡Gracias! 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 Gracias.